Música 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 Y rúblar kempar na búsítof mír, ganalli la da dólar. En el grúbgar trúr taj, fulgar lúst o ráy, a ti en el reyfe dólar. Nefndam ríglar bá, delgat heilig ír. Féa arda y el guiach y féa y el cigirá y el glóndo lindu En el colegio de nariz y cifrín, nunca píldeim, píldeim o ene Fariá y fendáli mellu, ráncig índes que haitxadai al cimbril Siu en un crema a cimbrilu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!